opera las siguientes potencias 2 elevado a 6 entre 2 elevado a 8 para dividir potencias de la misma base se deja la misma base, en este caso 2 y se restan los exponentes 6 menos 8 lo que nos da 2 negativo y ahora si aplicamos otra regla de las potencias que nos dice que cuando tenemos un exponente negativo hemos de dividir 1 entre la misma potencia con exponente positivo de manera que el resultado es 1 entre 2 al cuadrado si queremos operar el 2 al cuadrado que es 2 por 2, pondremos 4 cualquiera de los dos resultados es correcto